El decálogo, pues, como su nombre lo indica, consta de 10 puntos, ¿no?, entre los cuales está tener una meta, los objetivos, la causa, generar alianzas, innovar, capacitarse, compartir con los demás. El primer punto me parece que sigue siendo como fundamental y es la causa, ¿no? Una de las causas que impulsaron personalmente de por qué incluir, ¿no?, la lengua zapoteca, una lengua hablada por, en una pequeña región de Oaxaca, en donde al menos el Inali registra que hay 52 variantes del zapoteco y el zapoteco en la Sierra Sur era una de ellas en donde se hablaba alrededor de unas 300 personas, 400 personas, ¿no? No tenía documentación, ¿no?, más que el SIL, ¿no?, que era un tema ahí debatible y había dos documentos, ¿no?, escritos, escaneados y en internet. Y el mundo no estaba inmerso en esta cuestión de conexión global y siempre las cosas estaban en inglés, ¿no? Y en el caso de América Latina, pues todo estaba en español. La comunicación era en español. Las lenguas indígenas, pues, eran totalmente borradas, ¿no?, de este espacio y a pesar de que es un espacio que se nombraba como que iba a ser la panacea para abrir la comunicación a nivel mundial y romper todos estos estigmatismos, o esta tipo de discriminación racial y... Aquí yo, todos los personas, ¿no?, de todas las visiones y etnias distintas, pues, nos íbamos a poder comunicar. Pero, ¿cómo podíamos comunicarnos en una lengua que desde el inicio, pues, es impuesta, ¿no? Entonces, esto nos motivó a incluir, ¿no?, nuevos caracteres, nuevos sistemas, ¿no?, a esta red, ¿no?, que estaba muy cerrada y que solo había presencia de tres grandes idiomas, inglés y español y chino. Entonces, de ahí nació todo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esta red, ¿no?, que puede, que es privativa también, puede darle acceso a otras lenguas? Entonces, a partir de ahí se genera una causa. ¿Y cuál es la causa? Pues, todo este contexto, el contexto de hacer las lenguas indígenas menos, que son dialectos, que no se pueden escribir, que no se pueden llevar con las tecnologías de información, ¿no? Y básicamente era un mensaje mediático, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo no es posible que nuevas lenguas, ¿no?, o sea, de hace más de cuatro mil años puedan tener presencia en internet, ¿no? Internet era una, en ese tiempo, pues, aún está muy vinculado a la escritura, ahora es multiplataforma, ¿no? O sea, hay video, hay imágenes, o sea, hay, hay cuatro elementos que se pueden utilizar para promover estas lenguas, ¿no? Entonces, la causa me parece que sigue siendo la, la fundamentalidad y que hay que tener en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!